El Tribunal Supremo hoy día dijo que iba a escuchar los argumentos sobre la prohibición a viajar de la administración de Trump en octubre. A la misma vez, el tribunal dijo que iba a permitir parte de esta prohibición que impacta a seis países, mayormente musulmanos, para que tuviera efecto inmediatamente, a pesar de que el tribunal tiene el caso bajo repaso. El presidente Trump alabó la decisión del tribunal en el último día de su término como una victoria importante, pero los abogados de migración han dicho que es bastante limitada porque la prohibición, tal y como el tribunal le permite ser vigente, no es aplicable a tantas personas. Una de las cosas que dijo el tribunal fue que si usted es alguien que tiene una relación aprobada con alguien en los Estados Unidos, o sea alguna institución en los Estados Unidos, por ejemplo, si tiene un miembro de su familia acá, o si tiene usted una oferta para estudiar en una universidad, una oferta para trabajar con una compañía, usted probablemente no va a ser impactado. Algunos de los abogados de migración dicen que hay que tener precaución, ya que tiene que estar mirando de cerca, para que no se repita el caos que ocurrió cuando la primera prohibición de viaje tuvo efecto el 27 de enero, una semana después de la presidencia del señor Trump. En ese momento la prohibición tuvo lugar inmediatamente, y en estos momentos Trump dijo la semana pasada que él iba a esperar 72 horas desde la fecha en la cual el tribunal permitía que esta prohibición tuviera efecto hasta que se hiciera cumplir. Hay una pregunta sobre si el Tribunal Supremo en sí va a escuchar el caso que ha de escuchar en octubre, y eso es porque debido a la vez que esta prohibición puede estar vigente, la administración va a estar revisando el proceso de filtración utilizado para determinar estos solicitantes de estos seis países, y el repaso supuestamente ha de ser hecho, y la prohibición de 90 días ha de acabarse antes de octubre, que quiere decir que cuando el tribunal tenga ya la fecha para escuchar los argumentos, la prohibición actual, la política actual, no va a estar vigente, y en estos momentos no se sabe si va a ser reemplazado por una política nueva aplicable a más otros países o permanente o ambos, y probablemente lo que reemplace la prohibición de viaje actual en sí será desafiada por los tribunales.